Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Tenemos más intervención de los vecinos a través de Micondominio.com, aquí seguimos activos en acción con Elías Santana y Juancho Fígalo, la vecina Josefa Omaira Osorio, desde San Jacinto, Maracay, Estado Aragua, le plantea Micondominio.com, en mi edificio dieron permiso para la instalación de una antena en la azotea, no rinden cuenta y no quieren entregar la Junta, Elías, ¿qué podemos hacer? Son dos temas, lo primero es lo de la Junta, pues miren, la Junta se puede hacer una asamblea virtual en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, para que la Junta actual presente cuentas, sea aprobado o no aprobado su informe y también elegir a la nueva Junta de Condominio, si eso se puede hacer vía carta consulta, artículo 23 o vía una asamblea, que puede ser presencial, puede ser virtual o puede ser mixta, ajustándose a las posibilidades. Así que esa es la segunda pregunta que nos hacía esta vecina, la vecina Josefa Omaira Osorio. Y el tema de la antena o de la comercialización de la fachada, que por cierto, Juan Elasar, son dos mecanismos que tiene la comunidad en un momento determinado para generar ingresos en la onda de condominios productivos. Y vamos a tener, después de Semana Santa, unos foros chats de productos y servicios hablando específicamente con empresas que contratan espacios en los condominios para esas vallas publicitarias y empresas que también contratan de telefonía las azoteas de los condominios para la instalación de sus antenas. Esas son opciones que tienen los condominios para transformarse, por supuesto, y generar ingresos propios. Así que en el caso, y lo primero es que tiene que haber transparencia y rendición de cuentas sobre ese ingreso extraordinario. Nuestro programa de la semana pasada, que ya está en el canal YouTube de Globovisión, allí lo pueden ver, nuestro programa de la semana pasada con Fernando León, que va a intervenir, es uno de los expositores de mañana, trataba sobre eso, sobre cuando nosotros cedemos a una empresa el uso de esos espacios, qué previsiones contables, administrativas y de transparencia tenemos que tomar en la comunidad, Juan Elasar. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC Instrumental, ambientes saludables. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan Micondominio.com en El Solidario.